Ah, aquí está, vale, joder, es que este puntito amarillo, me cuesta horrores verlo tío, pero me pasa desde el primer día que jugué tío, poned un punto rojo ahí así de gordo tío, poned un punto rojo ahí gordo tío, enorme, que yo no me cuesta, me cuesta verlo, me cuesta verlo, me cuesta, pero lo llevo diciendo desde el día uno, desde que empecé a jugar Pues nada, hay que matar jabalíes, como, bueno, Obelix, ah, por cierto, sale el mes que viene Asterix o Obelix XXL3, que lo vamos a jugar aquí en directo Joder, que a mí me encanta el 2 tío, el 3 no lo jugué, pero el 2 me encantó tío, me parece una sobrada, me parece súper divertido Bien, jabalíes, por favor Por favor, jabalíes Bien Bien No te hacen caso Richie, tu vista ya no es lo que era, la edad Mira, voy a decirte, para trabajar, estuve trabajando 15 años de soldador, que quema vista, no tenéis ni idea de lo que quema vista Es un trabajo que quema muchísimas cosas, quema pulmones, quema vista, horrores, es un curro bastante, bastante jodido las cosas como son Y trabajé 15 años, eh Y a día de hoy paso muchísimas horas delante de monitores y tal, y ve, tengo una vista cojonuda Quiero decir, vamos, no tengo ningún problema de vista Ningún problema que vista, y doy gracias, eh Eh, que, soldar durante 15 años y tener buena vista Es maravilla Madre mía, pero Por favor, fuera de aquí, muchachos Gracias, gracias, gracias Pero ¿cuántos sois? Que manada sois ¿Cuántos sois? Por favor Venga, que no tengo tiempo, vamos Hombre, que yo vengo buscando jabalíes, no lobos Cuero blando, cuero blando, cuero blando Y que, y que me dure, eh, y que me dure Al menos de momento que me dure No sé cuánto me durará, pero de momento que me dure Se viene toda la jauría, es que hay 823 aquí No huyas, bicharraco Cuando una vez, cuando curraba yo en Cuando curraba yo en Cangas de Narcea Que Cangas de Narcea, bueno, es una zona de aquí de Asturias Que es muy conocida Sobre todo porque hay muchísima naturaleza Es una zona donde hay muchísima caza Es una zona muy, por decirlo de una manera, muy salvaje ¿De acuerdo? Porque, pues por eso mismo, ¿no? Porque es una zona donde hay Mucha caza y hay mucho Es una zona muy, muy boscosa Es una zona muy, muy bonita Pues cuando estaba currando yo allí Era invierno Y en esa época Yo estaba currando en una mina Montando allí un tinglao Que estuvimos allí 6 meses currando Y dormíamos en un pueblo Bastante alto Además estaba bastante, bastante alto De altitud Y un día en el Land Rover Subíamos de tomar una cerveza En un pueblo ahí al lado Subíamos ya a cenar Y íbamos subiendo en el Land Rover Un Land Rover que tenía la empresa Que, joder, iba Estaba hecho polvo Y íbamos subiendo Estaba nevando Estaba la nieve bastante metida Y bajan mucho los jabalíes, obviamente Bajan de la montaña, ¿no? Cuando está nevado y tal Y se nos puso a la par del coche Durante, qué sé yo, tío Te puedo decir 30 segundos Un jabalí, una hembra Con dos jabatos, tío Y a la par Abrí la puerta Y tenía el jabato, tío Prácticamente podía tocarlo A la par nuestra Pum, 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 pum Íbamos yo en coche Nosotros en coche Y el jabato El jabalí Que era, pues, pesaría, qué sé yo, tío Lo que pesaría, qué bicho Tampoco era muy grande, ¿eh? Pero pesaría 150 kilos Que ha sido lo que pesaría, qué bicho Pero era un charraco de la hostia Y dos jabatos detrás Muy pequeños los jabatos, tío Y a la par Y yo abrí la puerta, tío Y tenía el jabato aquí, tío Hostia, acojonante, tío Acojonante Hostia, unos cuchillos, tío Hostia, no, bicho Tremendo Y... Delante de... Donde nos quedábamos Que era un... Una especie de... Zona... Un hotel rural Un pueblo a tomar por el culo Salimos por la mañana A las 6 de la mañana, tío A currar Y a... En el bosque En el... En el... Prao de delante A unos... Qué sé yo 150 metros Una osa Tal cual Tal cual Y van tarde Yo en la universidad No quería darte un susto Sí, claro Sí, claro Es tremendo Eso Me alegro de verte Te echaban en falta Esto es estar lejos de la familia Sabes que preferiría No tener que irme Nunca dejaremos de oír la llamada de la aventura Antes solo pensaba en Persia No había nada más Pero el deber de un padre no está en su ambición Está en su familia, Cassandra Muchísimas gracias, Juan Muchas gracias por las estrellas, compi Oh, está en grave peligro Cassandra Ha desaparecido ¿Qué? ¿Están jugando al escondite? ¿Otra vez? Ya ves Cuando Natakas tenía la edad Delpidio También era su juego favorito ¿Cómo están Natakas y Elpidio? ¿Cómo están? Hemos tenido que acostumbrarnos a no movernos Cuesta más de lo que parece ¿Qué está tramando la orden? ¿Ha sabido algo de la orden? Nada, sin noticias Después de lo de la tormenta se calmaron Y nunca lo hacen Vamos a por Elpidio ¿Elpidio está donde siempre? Le encanta la playa Vamos, ve a buscar al crío Como siempre Yo te sigo, Darío Te sigo, Darío, bonito Corramos, corramos Y... Y eso Básicamente Es que me acordé Me acordé porque aparecieron jabalís Básicamente Es Casandra Estás jugando al escondite con Elpidio otra vez Pues claro Me he enfrentado a muros de llamas A soles nublados por las flechas Y a más bestias Y a más bestias que Heracles Pero nada Es comparable A ser madre Madre mía Que le sale la venilla aquí Le sale la venilla aquí A Casandra, eh ¿Qué, Darío, guapo? ¿Vienes o qué? Vámonos Unos dracmas ¿Dónde se ha metido Elpidio? Aquí Elpidio Mater ¿Dónde estás? Mater te está buscando Mater A Elpidio le encanta chapotear en tinajas de agua ¿Se habrá escondido mi pequeño guerrero aquí? Hmm Parece que no Una tienda Antes dormíamos en una así y veíamos las estrellas Tiene que estar aquí Pues no Joder, pero es súper pequeñito, ¿no? Tú bien sabes esconderse Elpidio En estos restos podrían estar escondidos Elpidio Pero si era súper pequeñito, ¿no? Ah, vale El psicópata del padre lo coge y se va por ahí con la cría, tío Ya van a aparecer muertos, madre mía, David Positivismo ahí, sí señor Bienvenida a casa Vale, es duro estar lejos de mis seres queridos Vale, ¿cómo estás Elpidio? Madre mía, qué ojos, eh Color miel, tío Madre mía Qué maravilla de ojos Ojos más bonitos, tío Acabarás dejando Enrique Cuando encuentra Elpidio tiene que decir Ja, qué mater Para ¿Cómo están? ¿Cómo has estado? Bien A salvo Relajado Salvo por el apetito del guerrero A salvo por el apetito del guerrero ¿Qué grotón? Darío me envió una nota Decía algo sobre una fiesta Nos pareció que ya era hora de hacer una reunión familiar No hay reunión familiar Que valga la sensación de que el niño es un animatrón Sí, da un poco de mal rollo el crío, la verdad es que sí Está ahí que parece como un guz y luz El viejo truco de Casandra Vamos, tío, a por marisco El viejo truco El viejo truco Se le llama así ahora Eso, vamos a por marisco Claro, hombre, sí, claro Claro, vamos Un ataque, es bonito Madre mía, ¿cómo canea esta familia? ¿Pero no sabéis ir tranquilamente o qué? Yo no cojo caballo random, perdona Yo tengo caballo aquí ¡Eh, eh, eh! ¿Pero dónde vas? Tranquilo, vámonos Lo siento, caballo random ¿En qué crees que se convertirá el vídeo cuando sea mayor? ¿Te refieres a si seguirá la tradición familiar y será un célebre mistios? Mistios Tampoco es que sea algo malo Hasta... No, hombre, va, Casandra vive muy bien, tío Joder Casandra vive muy bien, ya ves tú Cómo molaba que quemara, eh, la hierba Por pedir, tío, que quemara la hierba Sería fantástico, tío Que pasara así que... Como el caballo de Atila, pero quemando hierba Estrellas para bebé, muñeco Y el posible ratito amoroso Muchísimas gracias, Steel Recoge marisquito Y Richard cogiendo mineral de oricalco Pues nada Muy bien Hacía tiempo que no comía marisquito Marisquito Mñum, 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 mñum Percebitos ahí Mejillones Y vamos De todo un poco ahí Hombre, encima Y a mí No sé si el marisco del Mediterráneo es muy bueno Pero... ¿A quién crees que se parecen más? Pero seguro, oye Con un poco de vinito ahí Seguro que es cremote Creo que tienes razón Vale, nos queda una Pues hala Casandra Percebeira Espera, Ana, taca Es que hay aquí maderita, amigo Que lo primero lo gumio, compi Vale, hablo contigo ahora Que tengo un ratito Libre Amor gallego La cita consiste en buscar Percebes Sexo Percebil Pero ¿qué le pasa a este muchacho con correr? ¿Qué? ¿Runer? ¿Cómo va esto? El Pidio, runner El Pidio, runner Ataca, runner Darío, runner Toda la familia runner Menos 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 la malaca De Casandra Toda la familia runner Soy runner Percebeiro y runner Es maravilloso Vea, que te espero Este paisaje es Impresionante Pues ha quedado buen día Richard, vamos a buscar Perceber juntos Nada, Claudia Agarra tú la Bolsita Demuéstralo Bribón Hay que hacerlo rapidito Yo decía yo que lo del marisco era Comedia Que se va a poner mal el marisco Le saca una cuarta No he perdido mi magia Que no No he perdido mi magia Casandra Que grande, tío Que grande Dice No he perdido mi magia Casandra le saca una cuarta Te he traído aquí para enseñarte esto Tiene pinta de ser como un amuleto Me lo dio mi madre cuando era muy pequeño Esto te protegerá Te librará de cualquier tormenta Tenía razón Te trajo hasta aquí Ojalá la hubiese conocido Me encanta este tema musical El caso es que ahora No lo necesito Natakas 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 Nunca os fallaré Ni al Pidio Ni a ti Te doy mi palabra Lo sé Ya está aquí Aquí está mi hombrecito Menos mal que Si llegas Darío Cinco minutos antes Hay un lío aquí del copón El Pidio tiene hambre Claro Ha pasado un gran día Con el abuelo Darío Me deja muy loco Me deja muy loco esta Casandra Casandra Mater La verdad Me deja muy loco El rollo Casandra Mater Que encantado Muy bien Por Casandra Que había encontrado una familia Y vamos Faltaría más Pero que me Que me Vamos Natakas El Pidio se puede quedar Un poco más Tiene que descansar Ya se ha divertido mucho hoy Mira esto me lo dio mi madre muerta Es lo único que me queda de ella Pero tú molas más No pasará nada Tal cual Fue algo así Creo que llegó antes Y se fue a dar un paseo Igual estaba detrás de un arbusto Con el crío Mira a papá y a mamá Haciendo running ¿Te está gustando la vida tranquila? ¿Qué sientes ahora al ser abuelo? Pero amar así Es aterrador No lo malcrees demasiado Tarde Qué buen vida Qué buena vida Eso es Darío Una vida sencilla Que son persas Persas Ve al pueblo Vamos Ya Sinceramente Me alegro por Cassandra Pero como que esta Esta vida marital Esta vida marital Y esta vida como de familia Y tal Y no sé qué Como que no le No sé No le acabo de pillar el punto Para Cassandra Tío ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Sabéis lo que quiero decir? Como que No sé tío Como que Que me alegro por ella Pero como que Como que no tío Como que no Darío se pinta los ojos Con más buen pulso que yo Sí, sí Tiene el rimel ahí Maravilla Vamos Un rimel maravilloso El pedio El pedio Ha visto alguien A mi hijo What the fuck Que son persas Sí, persas Traidor Traidor Jerjes Amorges Te ayudé Amigo mío Ha pasado mucho tiempo Éramos protectores Amorges Campeones del pueblo Esto no está bien Pero es necesario No creas que lo hago Por placer Tenía que hacerte salir Te quiero a ti Cassandra A ti Y a tu estirpe No te atrevas A tocarlo Tía, yo no sé Como que mosquear A Cassandra No es muy buena idea Como que Que mosquear A Cassandra Como que mosquear A Cassandra No es muy buena idea Vamos a dejarlo ahí No sé si podremos Llegar arriba Sin pelear Voy a intentarlo Vale, de momento Parece que sí Sí, parece que podemos Llegar sin pelear Mejor Hombre, José Que me he perdido Mientras estaba por ahí Mucho tema, tío Mucho tema Mucho tema No tienes que hacerlo Ahora no hay tiempo Vete Hazlo por el crío Te quiero No atacas Padre Vuelve conmigo Protégenos Júramelo Te lo juro Ay, mira Qué espaldas Tiene Cassandra La cara La cara de mala hostia El personaje de Cassandra El diseño, tío Es acojonante Como está hecho, tío Pero maldita mente Acojonante Ese es el espíritu ¿Dónde vas a cenar Monades? ¿Dónde estás conmigo? ¿Dónde vas a cenar Hoy? Vale Me marca hacia allí Me marca hacia abajo Hacia la zona de la playa O sea Lo que no sé Si tengo que Supongo que no tendré Que eliminar por narices A estos Espero que no Porque si no me van a hacer Volver otra vez a subir Voy a ver si puedo pasar de ellos Y puedo bajar directamente Por aquí Cosa que no lo sé No, aquí están No creo que haya problema ¿Cómo sería la vida La historia de Alexos? ¿Le pegaría la vida marital? Hombre, yo No lo sé No lo sé Ni idea Ni idea Supongo que seguiría el mismo camino Hombre, nosotros No sé si podrías elegir Porque nosotros cuando Ellos van a partir En Atacas y Darío van a partir Podemos o decir algo O no decir nada Nosotros dijimos Oye, quedaos y tal Pero si No sé cómo sería la historia Si no dijeras nada Puede que a lo mejor No sé No sé Sinceramente Joder, que bien se ve Que bien se ve este juego Tío, en serio No me canso de decirlo Tío, se ve todavía mejor Que cuando la última vez Que jugué, tío Es que es salvaje Como se ve, tío Las texturas Son una barbaridad Las texturas Hombre, los modelos De los secundarios Mejoraron un montón Porque mira que Los de los personajes secundarios Estaban como Un nivel o dos Por debajo De los personajes principales Pero es que ahora están, tío A un nivel de la hostia, tío Ves a cualquier personaje Se ve súper bien, tío No, Darío No, 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 no Bien Y Cassandra es alucinante Como se ve, tío Simplemente Es acojonante Como se ve el modelo De Cassandra, tío Atrás Atrás Por favor Acaba con este Gracias Y así ya puedo Gumear por aquí Todo lo que tengo que gumear Bien Ojo que se cheta, eh Ahí está Joder, no le doy ni una vez Ah, que no puedo quitarle ¿En serio? Que no puedo No puedo, tío No me permite, chaval No me permite Atrás, atrás Déjame cambiar Ahí Por lo menos Tampoco quiero entrar Atrás Buena Trás Las patucas A las patucas No Buena Cuando se lo ataca abajo, tío Flechas 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 Patuca 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 Se pone Se pone cruda La cosa Buena Ahora sale el otro Dispará 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 ¿Y ese rollo que andas haciendo ahí tan rarito? Bueno Ojo porque hace una retahíla ahí Era un buen momento para pararla No, la paro Es que mientras esté bufado, tío, los ataques que hace, no los paro No puedes frenarlos Entonces tampoco es que sirva para mucho Vamos a intentar bajarle ahí Vamos, atácame, hombre Ataca, ataca Ataca Pero se bufa O sea, distancia, tío O seguir bajándole vida ahí mientras podamos Ahí no sé cómo me veo Estoy fuera de rango, tío, no sé cómo me das Bueno Vamos, hombre Voy a morir Flechas Flechas Espalda, espalda, espalda Venga, Darío, que te pusieron la cara como un pan Madre mía, la tensión La tensión, compis, la tensión Vale, vamos a guardar Vale, vamos a guardar Que hace un montón que no guardamos Y no es mala idea guardar ahora Sin ningún problema Vale, al pechito El pechito siempre es bien, ¿eh? Una buena Una buena Flechazo Una buena Mojadita en el pechito Viene maravilloso siempre Vale, pues nada Vamos a Continuar El pidio No atacas Familia mía, ¿dónde estáis? Eh, vale Antes de eso vamos al tema de las flechas, tío Que, ah, amigo Ja, 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 ja Hay aquí más tema, ¿eh? Los inmortales Los inmortales Hay aquí más Ahí hay más, ahí hay más Vale, inventario Vamos a entrar al tema flechas Vamos a crear máximo Vamos a crear máximo Vale Y... Poquita cosa más No, no, no Por favor El pidio Sal, por favor Pero, ¿cómo va a salir? Si no puede ni andar El pidio El pidio Por favor El pidio No No fastidies, tío Mi amor Mi amor No atacas No atacas Estoy aquí Estoy aquí No No No, por favor Por favor No me abandones Abre los ojos Vamos Ábrelos Ábrelos Por favor Y el pidio Supongo que se lo habrán llevado Los turcos Presas Tiene toda la pinta El pidio Se lo habrán llevado Los persas Seguro Porque no ves que el otro dijo Venimos a busca de ti Y te estirpe Juraste que los protegerías Juraste mantenerlos a salvo No sé para qué me adelanté No tendría que haberme quedado con ellos Es culpa mía Estoy yo Buah Pues ojito ahora con la venganza de Cassandra Ojito, eh Ojito, eh Esta vida Los que deben pagar por los errores del pasado Somos nosotros No nuestros hijos No hay ni rastro del pidio Pero está vivo Darío Lo sé Si lo tiene la orden Podemos encontrarlo No es la primera vez Que pierdes seres queridos ¿Cómo sobreviviste? ¿Crees que sobreviví? Gracias por todo Por cada momento maravilloso y doloroso Por cada momento que pase a tu brazo Te quiero, Natakas Daré con nuestro hijo Y lo traeré a casa Lo juro Una auténtica tragedia griega Amigos Habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted Si deja libre a mi hijo ahora mismo Toca de la zanjada Pero si no lo buscaré Lo encontraré Lo mataré Tal cual, sí Bueno, va a haber muerte y destrucción Barnabás Qué majete Barnabás, tío Lo siento La orden Es responsable El armamento que trajeron Habría hecho que el propio Ares mirara a otro lado Solo hay un sitio en toda la Hela De donde se fabriquen cosas así En Mesenia Iban a por nosotros O por mí Si la orden está en Mesenia Ese será mi destino El legado de la primera hoja Capítulo 3 Estirpe De acuerdo El rugido que no cesa Hostia, qué martillazo Un vuelo en llamas Vuelo en llamas